Te traigo este kit de reparación de vehículos que sirve para hojalatería y que sinceramente ya había visto varios en muchas plataformas de venta por internet inclusive y la verdad viene muy completo para el precio que trae este martillo es un martillo con puntas redondeadas este martillo plano son para sacar abollería, son para hojalatería trae tres martillos y trae su espalda para golpear está muy bueno la verdad por el precio que cuesta creo que no cuesta más de $700 y la verdad es muy buena opción si quieres empezar a trabajar lo que es la hojalatería a lo mejor no será de la mejor calidad pero se siente muy bien finalmente es fierro prácticamente y desde mi punto de vista se me hace muy muy recomendable trae estos tres martillos y trae estos respaldos para golpear yo este lo compré porque lo voy a ocupar para una camioneta que voy a hojalater y pues el único comentario era decirte que está a muy buen precio vamos a ir a mi punto de vista vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver